¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! 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 vamos a quitar a la izquierda vamos a quitar a la izquierda vale vale entonces vamos a la izquierda a la izquierda quieto quieto pero que se noten los quietos eso es ¡hey! ¡gámelos! ¡quiet! y nos vamos con el izquierdo ¡gámelos! ¡gámelos! ¡no bota, ahí está!!! ¡ Wyat Ted audioso! ¡Vámiten! ¡No, no recimo! ¡Pero, no recimo! ¡Vámiten! ¡Vamos! Comprostos ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a tirar bien, no es algo como bien ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Por igual a derecha, calla un poquito Por igual a derecha, eh ¡Por igual a derecha! ¡POR IGUAL A DERECHA! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Aguí! ¡Aguí! ¡Más banditas! ¡Mira usted! Así Con mucho mimo liked okel ¡Mira usted, mira usted! ¡Mira, mira! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Vámonos! ¡Quieto! Y ahora no me quiero mover ¡Mira usted! ¡Diole! ¡Vámonos! ¡Vírenla! ¡Vírenla! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Para con más harta la palma! ¡Ahí! ¡Adiós! 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 ¡Para con más arte la palma! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dios! ¡Adiós! ¡Bien! Por igual Por igual, por igual Por igual izquierda Vale Ahí vale, Alberto Vale, ahí empate Así la no se vale Y eso es Y eso es Toma Toma Pechito es la coleta Mira, contento Bueno, patriciano Y eso es Oído Bien Vámonos Y seguidme igual Por medio Y a la bandita Viene 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 Llega Que Viene ¡Muy bien! ¡No vamos para atrás! ¡Vámonos! ¡Que la bandita! ¡Que no ha servido! ¡Oídlo! ¡Inquietro! ¡Inquietro! ¡Por igual izquierda! ¡Cobra izquierda! ¡Cobra izquierda! ¡Vamos! 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 ¡Vie! ¡Quieto! Lame la tantisa ¡Liabas! ¡Li�이bat! ¡Liandita! Puede ser una boda ¿Que JP eso es compito? ¡Liabi! ¡Liame! ¡Liabas! ¡Liabi! 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 ¿This? ¡Liabi! ¿Vas a ir? Ils vedent Lavad hasta los tis y no votando El hielo, el hielo, el hielo y un poquito más. Y un poquito más. Y no vamos a ir. Y nos vamos a ir de Manalba. Vamos, vamos, vamos no. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos.